Hola, hoy vamos a continuar con las partes gramaticales. La clase pasada nos quedamos en los pronombres. Hoy vamos a ver la parte 2. El tema de pronombres es bastante amplio. Entonces vamos a continuar. Los pronombres son palabras que sustituyen el nombre real de las personas o las cosas. En español diríamos a lo mejor Sandra y lo sustituiríamos por ella. José, él. En inglés usamos I, you, he, she, it, we y they, que son los pronombres personales, pero hay más, muchos más. Bueno, ahorita vamos a ver los pronombres indefinidos. Estos son los pronombres que hacen referencia a objetos, seres o lugares que no se especifican exactamente. Aquí tenemos la palabra someone que significa alguien. Y tengo el ejemplo someone drank my soda. Alguien bebió mi soda. ¿Quién? No lo sé. Desconozco la identidad de la persona, por eso utilizo la palabra alguien, someone. Es un pronombre indefinido, pues no se sabe exactamente a quién se refiere. Hay muchos pronombres indefinidos. Normalmente estos pronombres están compuestos de dos partes. La parte de la derecha, aquí en rojo, es la que nos hace referencia a de qué o quién estamos hablando. Body y one es para personas. Thing para cosas. Y where para lugares. Y la parte del principio, que en este caso es every. Every, la palabra sola, significa cada. Entonces, cada persona o cada uno, lo podríamos interpretar como todo el mundo. Everybody. Everyone, todos. Everything, todo, pero hablando de cosas, cada cosa. Everywhere, cada lugar o en todas partes. Aquí tengo un ejemplo. Everyone wants to go to Menorca. Todo el mundo quiere ir a Menorca. Aquí no estamos empleando una traducción literal que es palabra por palabra, sino estamos hablando de equivalencias de significado. Everything, cada cosa o todo. Everything I do, I do it for you. Todo lo que hago, lo hago por ti. Aquí tengo un ejemplo. Bye, everybody. Adiós a todos. Otro ejemplo es el de Everything happens for a reason. Todo pasa por una razón. Los siguientes pronombres indefinidos se forman con la palabra some. Some significa algo. Y combinado con body, one, thing y where, cambia su significado. En este caso, somebody nos habla de alguien. Someone, también de alguien. Something, algo y somewhere, en algún lugar. Estas frases las utilizamos en frases afirmativas y en preguntas cuando esperamos una respuesta específica. Los podemos usar tanto para referirnos a gente como body y one, somebody, someone, o a cosas generales como something o somewhere. Ejemplo, I know someone who bought a car. Conozco a alguien que compró ese coche. Una persona en específico. Sabemos de quién estamos hablando, aunque hemos decidido no nombrarlos. Somebody has stolen my bike. Alguien ha robado mi bicicleta. Aquí sí, no sé quién, solo sé que alguien. Ejemplo. There is something more. Hay algo más. Somebody to love me. Alguien que me ame. Middle of somewhere. Middle, mitad, somewhere. Alguien, algún lado. Entonces, a la mitad de algún lado. Nosotros diríamos a la mitad de la nave. Entonces, es importante que estas palabras que son nuevas, que no las manejamos comúnmente, las relacionamos con cosas que son comunes, por ejemplo, en el caso de la canción de Queen. Para que yo tenga como una referencia de significado, cuando lo encuentro en algún lado, lo relacione con este otro algo que ya sé y no me sea tan difícil de entenderlo. Otra forma de formar, perdón, otra variación de los pronombres indefinidos es con la palabra eni. Eni hace el énfasis en que no hay la ausencia, denota ausencia de algo. Por lo que estos pronombres formados con eni se usan en oraciones negativas. Anybody, nadie. Anyone, nadie también para personas. Anything, nada en cuanto a cosas. Y anywhere, en ningún sitio, en ningún lugar. Ejemplo. I can't talk to anybody. No puedo hablar con nadie. I didn't see anyone yesterday. No vi a nadie ayer. I didn't find anything on Google. No encontré nada en Google. Estos pronombres con eni los utilizamos para referirnos a un número abierto e ilimitado de personas, cosas y lugares. Por ejemplo, anybody, cualquiera. Anyone, cualquiera, hablando de personas. Anything, cualquier cosa. Y anywhere, en cualquier lugar. Entonces, como ven en la diapositiva pasada, vimos any con connotación negativa, o sea, sugiriendo la ausencia. Sin embargo, eso sucede cuando está acompañado de negaciones. Can't, didn't. Así sabemos que tiene este significado. Nadie, nada, en ningún sitio. Sin embargo, acá, cuando no tienen, no están acompañados de negación, como es el caso de este, she talks to anyone, entonces el significado sería este. Anybody, cualquiera, cualquier cosa y cualquier lugar. She talks to anyone, ella habla con cualquiera. She talks to anybody, ella habla con cualquiera. Otro ejemplo más. Anyone can do this. Cualquiera puede hacer esto. I will argue with anyone about anything. Discutiré con cualquiera sobre cualquier cosa, porque no tenemos negación. Si hubiera ahí una negación, entonces el significado cambiaría a ninguno. ¿Sale? Anywhere, ningún lugar. Estos pronombres también se pueden utilizar en pregunta y el significado sería anybody, alguien, anyone, alguien, anything, algo y anywhere, en algún lugar. Is there anyone at home? ¿Hay alguien en casa? Is there anybody at home? También significaría hay alguien en casa. Y aquí tengo más ejemplos de la misma frase. Anybody here? ¿Alguien aquí? Anyone there? ¿Alguien ahí? Para hacer oraciones negativas usamos, como hemos dicho, anybody, anyone, anything y anywhere. En este cuadro están organizados todos los pronombres indefinidos por renglones. Por ejemplo, aquí, every, todo, todos los que se derivan o los que se forman con la palabra every. Y están organizados de manera que sepamos si es para personas. Como body, one, anybody, everybody, everyone, para cosas, everything y para lugares, everywhere. Entonces, con every formamos todas estas, con some formamos todas estas, con any formamos todas estas y nos falta de ver esta, no. No también hace referencia a la ausencia, que no hay nada. Entonces, nobody, nadie o ninguno. No one, nadie, pero repito, hablando de persona. Nothing, nada y nowhere, en ningún lugar. Entonces, esta tabla es muy importante. Deben analizarla y de ser posible memorizarla. Recuerden que el tiempo que dediquemos a memorizar y a trabajar estos nuevos contenidos va a ser lo que va a construir nuestro vocabulario y que nos va a ayudar en lo sucesivo a la comprensión de los textos. Aquí te dejo un ejercicio. Y se completa las oraciones de abajo con el pronombre indefinido. Tenemos un ejemplo. I looked everywhere for my cat, but I couldn't find it. Look es un verbo que aparte de mirar, significa buscar. Entonces, yo busqué por todas partes a mi gato, pero no lo encontré. La técnica para resolver estos ejercicios es identificar de qué nos están hablando. Si nos están hablando de personas, de cosas o de lugares, y de esa manera voy a determinar si uso un pronombre con one, body, thing, or where. Y si me están hablando de la ausencia, hablo con no one, anyone, o si me están hablando de todo, con every. Entonces, aquí voy a hacer el dos. James called his friend, but answer the phone. Entonces, estamos hablando de James. James es una persona. Entonces, seguramente aquí estamos hablando de personas. James called his friend, but, pero, esto es muy importante, es un contraste. Me está diciendo que aunque James llamó, algo malo pasó. Esto no salió bien. Entonces, James called his friend, but, podría ser anyone, o nobody, o no one, answer the phone. ¿Vale? Entonces, con esta técnica vamos a completar las oraciones. En la número tres dice, I did, and go. Como tengo negación, entonces, a fuerza, tengo que usar un pronombre negativo. Uno que empiece con no, o que empiece con any. Entonces, I didn't go on the weekend. Como me está hablando de ir, pues uno va a un lugar, a algún lugar. Entonces, tiene que ser anywhere o nowhere. ¿Vale? Entonces, aquí les dejo las respuestas. Van a ir apareciendo gradualmente. Sin embargo, les recomiendo que primero lo traten de contestar a ustedes. Y ya después, chequen las respuestas y analicen el enunciado para buscar la causa, la razón por la que se escogió X o Y pronombre. Repito, hay algunos que son intercambiables como nobody, anybody, o anyone, o no one. Eso lo tienen que checar con la tablita. Si tienen dudas, me pueden contactar. Aquí van apareciendo las respuestas. Les recomiendo que hagan una captura de pantalla antes de llenarse y una captura de pantalla ya que se llenaron las respuestas. Entonces, avanzamos con el siguiente ejercicio, que es una Live Worksheets. Estas son hojas de trabajo interactivas. Ustedes al poner esta dirección en su navegador, les va a aparecer esta. Aquí tienen que completar usando pronombres indefinidos. Y van a hacer la misma mecánica que con el ejercicio anterior. La diferencia es que al finalizar, ustedes le dan hasta abajo la opción, me parece que es terminar. Y después les aparece otra ventanita que dice checar o ver mis resultados. Y te va a mostrar la misma hoja, pero te va a sombrear de verde, las que tuviste correctas, y de rojo, las que tuviste incorrectas. Incluso te va a dar una calificación. Esta hoja la puedes hacer las veces que quieras. Entre más práctica, mejor. Para que puedas checar tus errores e ir aprendiendo. Este ejercicio también es práctica en casa. Tienes que analizar, al igual que todos los demás. Te dan tres opciones. Vamos a hacer el primero. Dice, I went shopping yesterday, but, fui de compras ayer, pero, entonces igual, algo salió mal, entonces vamos a utilizar un pronombre negativo. Fui de compras ayer, pero, I couldn't find that I like, pero no encontré. ¿Qué no encontré? Nada, nada o everywhere. Aquí, la respuesta A o la B podrían ser correctas. Número dos. Tomás ate, Tomás comió, that was in his lunch bag, except for the carrot. Comió, que estaba en su bolsa, excepto la zanahoria. Entonces, ¿qué comió Tomás? Everything that was in his lunch, anything that was in his lunch, or somebody that was in his lunch bag. Aquí, somebody está afuera, porque estamos hablando de cosas, entonces no. Puede ser anything, o puede ser everything, depende del contexto. Si, como es positivo, tiene que ser everything. Anything es para ausencias, negaciones. Igual, les voy a mandar el link para que puedan checar los resultados. Y bueno, voy a hacer pausa aquí y continuamos en el siguiente video con otra parte.